Debole pues, ahorita estamos todos 0-0 porque vamos a empezar con la primera categoría. Spiderman. Iron Man. Thor. Doctor Strange. Capitán América. Ant-Man. Black Widow. Wasp. Linterna Verde. No, 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 esa es de... No, perdón, me retiro. No puedo dejar falta de respeto. Sigue, 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 sigue. La Bruja Escarleta. Vision. Este viejo tiene una mochila de esos. No, pero no sé tanto. 3, 2, 1. Me distrajo que usted se confundiera con DC. Es que no es mi categoría, yo no sé superhéroes. Tierra Verde es de Marbella. ¿De Marbella? Segundo. De DC, ajá. Me voy orgullosa con este segundo lugar. Uy, Saturno. Tierra. Mercurio. Marte. Venus. Platón. ¿Ah? ¿Plutón? No. No, ya, afuera. No, 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 ese es un filósofo. Platón. Tenedor. ¿Ese tiempo? Uranio. No. ¿Urani? Y es urano. Es urano. Pero es uranio. ¡Gracias! Gracias. Familias, con ustedes. Muchas. Es de水 a ser de trabajo, ¿eh? Pero es que ¿cuántos planetas hay? Como no hay. Platón. Mucha, con una boscal. y fue un milisegundo pero deja, deja pero deja, deja, el pero de uranio de uranio a platón digo platón, platón digo platón, al segundo digo plutón, se ríe de mi y dice uranio es que para mi esa secuencia y no corrigió es que no me acordaba si era uranio o urano no se puede confundir con una vocal como es? urano urano, tan seguros, verifiquen ok, dexter, no, no, no perdón, perdón, perdón pero dexter si es una caricatura bananas en pillan cat dog rocket powers personajes o título recreo el, el, ah está preguntando para tener más tiempo el dragón occidental cineas y ferro si le faltó un nombre pero, pero, ¿cuál? si, adiós, jake el dragón occidental si, si, si venga por diversión no lo sé, hay que ver eso es jake y el dragón occidental los ruggas ya lo hice ya no, ya no quiero agradecerle a toda la gente que creyó en mí pinche de abril esa es tu cámara, agradece le agradezco a platón y a uranio de todos los, de todos los sprints mental en este quedamos como es que hoy yo estoy slow mental bye oj oj